qué tal muy buenas tardes mi nombre es edin herrera torres el trabajo lo que es en este tipo de eventos como usted puede ver vendiendo promocionando también este tipo de productos tenemos en este momento lo que es el dispensador de la crema dental tenemos lo que son para dos puestos tenemos para cinco puestos con un vaso es muy higiénico muy práctico que usted lo puede instalar con chazos viene con chazos viene con un adhesivo para madera cemento la forma de instalación y lo más importante de que vamos a retirar solamente la cantidad necesaria del tema dental no vamos a desperdiciar mucha crema verdad entonces como le digo tenemos en el pequeño de dos puestos nos cuesta 10 mil pesitos lo estamos promocionando en ese precio el de cinco puestos que es este que viene con el vasito incorporado le cuesta 15 mil pesitos se retira toda la cantidad de crema no absolutamente no deja ningún poquito de que era de crema dental el secreto es que dentro vienen unos succionadores una bombita de succionadores que eso nos permite retirar toda la cantidad de crema dental este producto es este colombiano 100% colombiano lo es hecho en bogotá nosotros lo distribuimos lo que es acá en los centros comerciales y ahorita que estamos aquí en el centro normalmente nosotros lo que hacemos en casa de esta forma verdad mire cogemos los cepillos tenemos y de esta manera entonces ahí se sientan lo que las mosquitas los insectos las bacterias y todo eso acá va a estar protegido también lo que es del polvo y todo eso que también viene el vasito para economizar incluso hasta el agua y no dejar lo que es el caño abierto mientras uno se va cepillando es una forma muy buena de ahorrar crema dental y a la vez agua y no dejarlo lo que es los niños que no dejen la llave abierta mientras se cepillan ejercen los insectos los insectos que no tener prácticamente solo 34% casi